Buenos días, buenos días queridos estudiantes, ya van a hacer la 10 y 20, faltan unos segundos y estamos 29 personas. Los demás han ido a tomar su desayuno, prepararse para esta segunda ronda, esta segunda parte. Bueno, entonces, ya estamos 31, aquí hay una observación, una pregunta, un comentario. ¿Cómo está Muñoz Mantaro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buen día. Entonces empezamos a trabajar, ¿no? ¿Cuántos somos ahorita? 31, 30, se dice 31, ¿no? 31, portugués, ¿no? Entonces, somos 31 personas, son la 10 y 20, y los demás llegarán, la mitad que falta llegará después, ¿no? Faltan 20, muchachos. Entonces empecemos a ver el tema, ¿no? Este, de ángulos en la circunferencia, ¿no? Y como siempre, hay que empezar con la teoría. Primero teoría, definiciones, luego teoremas, y después ejercicios, ¿no? Ahí va, entonces, me pongo por acá, cambio de esquina, listo. Definición, ¿de qué? De ángulo central. ¿Qué cosa es? Es una figura. ¿Lo que más? Tiene un vértice, ahí está el vértice, está en el centro de una circunferencia. Y los dados que son rayos, ahí tengo rayo OA, rayo B, contienen, contiene a este radio, y contienen al otro radio de la circunferencia. Eso que, o sea que si ahorita saco esto, o si se puede, saco eso. Esto que está aquí, sería el ángulo central que va a determinarse, que va a determinarse cuándo se pongan ahí los rayos. O sea, en la vida, en la cuestión de práctica, a veces eso no está. Y sin embargo, decimos que ese ángulo central. Ángulo central porque estos dos radios determinan a este ángulo. se avisa que puede pasar a un ángulo. Ya está. ¿No? Todo lo que se hace, hay que seguir grabando para que no se pierda información. Ya estamos grabando, por si acaso, en la nube. Sigo entonces... Sigo entonces avanzando. Ahora vamos a ver algunas definiciones. Primera definición. Dice... Sea dos puntos. Sé una circunferencia, concentro en un. ¿Correcto? Y los puntos A y B están contenidos en C. Pero que no son extremos de un diámetro. Hay un pero. Yo he puesto acá una... Esto que tú ya estamos viendo. Yo puedo decir... Tengo circunferencia O. O circunferencia C, concentro en O. Es lo mismo. O se usa esto. O sea, circunferencia C, concentro en O. Yo más me inquieto por este acá. Más me inquieto. Será porque esta es la medida más universitaria. Este es más de... De academia, ¿no? De academia. Pero aquí viene otro detalle. Y... Los puntos A y B. Que están contenidos en C. ¿No? Donde A y B no son puntos extremos de un diámetro. ¿Correcto? Ahora viene la definición. Recuerdo a este tipo de contexto. El arco menor a B es la unión. Ya con B. Por los puntos situados en la circunferencia. Un interior del ángulo. Yo aquí tengo el ángulo A o B. Entonces, ¿qué ocurre? En ese ángulo A o B hay unos puntos de la circunferencia. Que están ubicados en el interior del ángulo. Es lo que dice. Es llamado arco menor. Porque están en el interior. Pero los puntos que están fuera del ángulo. Son ángulos, puntos externos. Este punto que está en la circunferencia. Que están en la parte externa. Se llama arco mayor. Se llama arco mayor. ¿No? Bien. Sigo grabando. ¿Ya? Entonces, repito una vez más. Un ángulo tiene interior. Y los puntos que están en la circunferencia. Se ubicados en el interior. Se llama arco menor. Ese ángulo también tiene exterior. Tiene todo lo que está acá afuera. Y los puntos que están allá afuera. Se va a llamar arco mayor. ¿Ya? Bien. Sigo agregando. Más información. ¿A qué se llama medida en grado de un arco de circunferencia? La medida en grado de un arco menor. Es la medida de su ángulo central. O sea, la medida de este arco menor. Esta medida. Es la medida de su ángulo central. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ya? Igual ocurre. La medida en grado de la parte externa. De este ángulo. Ese es el arco mayor. ¿No? Bien. Ahora llegamos a otra definición. ¿A qué se llama semi-circoferencia? Si yo tengo una circunferencia completa. Entonces. Y conozco que A y B. Están en el extremo del diámetro. Lo que está arriba de él es un arco. Lo que está abajo es otro arco. Cada uno se llama semi-circoferencia. Uno se llamará semi-circoferencia AB. Otro se llamará semi-circoferencia. Y es un arco. Llamada APB. Ambos casos son totalmente congruentes. ¿No? Totalmente congruentes. Bien. Vemos ahora la siguiente diapositiva. ¿Qué nos trae? Ahí está. Otra definición. Dos circunferencias son congruentes. Si sus radios son de igual tamaño. O sea, miden igual. Si sus radios miden igual. Estas dos son congruentes. Ya está. Eso le va a definir yo. Mira. Para mí, qué novedad. Yo quería que el arte le va. Mmm. Ah, qué raro, ¿no? Definición. En una circunferencia. O en dos circunferencias. Que son congruentes. Dos arcos son congruentes. Si es miden igual. Si este arco es midi alfa. Y este midi alfa. Estos son congruentes. Lo que nos está diciendo. ¿Ya? A ver. ¿Qué sigue? Teorema. Teorema. Y se para toda su circunferencia. Si dos arcos son congruentes. Entonces las cuerdas también lo son. La cuerda C. La cuerda B6. La cuerda AB. La cuerda CD. También lo son. Otro teorema. Si tenemos dos cuerdas que son paralelas. Entonces. Los arcos respectivos entre las cuerdas. Valen igual. Valen igual. ¿Ya? Bien. Bien. Ahora pasamos a definir lo que es un ángulo inscrito. Definimos lo que es un ángulo inscrito. Se llama ángulo inscrito. En una circunferencia. A un ángulo. Que tiene su vértice en la circunferencia. Y los lados del ángulo. Están pasando. Por estas cuerdas que son concurrentes. Entonces se llama ángulo inscrito. ¿Ya? Teorema. Teorema. En un ángulo inscrito. Su medida. Es igual a lo que mide este arco. Su medida. Es igual a lo que mide este arco. Entonces ya sabemos entonces. Qué pasa con el ángulo central. Y qué pasa con el ángulo inscrito. ¿No? A ver. ¿Qué sigue? Ahora tenemos otra definición. ¿A qué se llama ángulo sin inscrito? Vértice. Estará. En la circunferencia. Un lado. Un lado. Está contenido en la recta tangente. Otro lado. Otro lado. Está contenido en una cuerda. Eso se llama ángulo sin inscrito. Este arco. Este teorema. Este arco. Es el doble de ese ángulo. O sea que este ángulo mide la mitad de este arco. Lo mismo ocurre con la otra parte. Que también se llama ángulo sin inscrito. Entonces este arco. Es el doble de este ángulo. O sea que este ángulo mide la mitad. Que se le peste igual. ¿Correcto? Bien. A ver. Vamos a ver. La siguiente diapositiva. Al que nos trae. Nos trae un ejercicio. Pues aquí los espero. Díganme cuánto sale ese ejercicio. Los espero. A trabajar. A trabajar. Se ha dicho. Gracias. 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 Cuatro. No. Seis personas. No. Siete personas. Seis. 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 De seis personas. Uno se equivoca. Ahora esperamos un poquito más. Para aumentar el porcentaje de aciertos. contra los desaciertos. Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Qué dice por acá? La dice Jesús. Pero Eiffel dice la B. Y recibe las respuestas. A varias veces. Alex dice la también. Vamos a ver ya. Vamos a ver. Dijo. Dijo. Consigo. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Si este arco mide 300. Este ángulo mide la mitad. 150. Se llama inscrito. Pero a su vez con esta curva se llama central. Este ángulo mide igual que este arco. 150. Pero aquí alfa se llama inscrito. La mitad. La mitad de 150. Es decir. 75. La clave. B de vuelo. Repito. Si este arco mide 300. Todo 300. Escrito donde está O. 150. Pero además donde está O. se llama central. Para este arco. 150. Y P. Sería inscrito. 150. La mitad. 75. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bien. Vamos a ver qué pasa con la siguiente diapositiva. A ver qué nos trae. Otro ejercicio. Espero. Es otro ejercicio. Empieza el conteo. Regresivo. Veamos cuánto responde a esta pregunta. Es otro ejercicio. genausooyo con la primera vez. A la última vez está siendo la primera vez que chuyeremos que alguien está en el camino. Decir sin todas las maravales vamos a seguro. ¿No? No. Ayúden. Gracias. 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 Y vamos a ver ya de una vez la pregunta que está acá. Ya. Entonces avancemos un poquito por la diapositiva. Ahí está. Dato, esto mide 45. Dato, esto mide 4. ¿Cuánto mide esto? Entonces miren ah, si esto vale 45, este arco mide 90. Y si este arco mide 90, entonces aquí estamos acá, esta mitad, inscrito 45. Acá tenemos un semi-scrito. Aquí lo que estoy marcando yo se llama semi-scrito. Si este arco mide 45, el arco mide el doble, 90. Y si este arco mide 90, este va inscrito 45. Lo mismo ocurre por acá. 45 opuesto a 45. Si esto vale 45, este arco mide 90. Y si este arco mide 90, la mitad, aquí abajito, 45. 45, donde está la flechita marcándose. Acá también 45, acá mide 90. Entonces 4 y 4, y sale 4 raíz cuadrada de 2. ¿Se entendió o no? A ver, repito otra vez. Como ustedes verán, realmente cuando yo explico de esa manera, este enunciado que está acá, mucho palabreo para poquita cosa que uno puede hacer. Aquí le meten mucho rollo. Si esto es 45, la mitad o el doble, novena. Si tengo 90, inscrito 45. Por opuesto, también acá es 45. Si tengo acá 45, el doble es 90. La mitad, 45. Como ambos son 45, catetos 4 a 4, 4 raíz cuadrada de 2. Entonces, listo. Se acabó este ejercicio. Acá se usado ángulo inscrito y ángulo semi-scrito. Veamos qué sigue después. O teoría o ejercicio. ¿A qué se llama ángulo ex-scrito? Ángulo vértice en la circunferencia. ¿Qué más? Tengo aquí una secante y por acá tengo otra secante. El ángulo ex-scrito es el par lineal de sub-inscrito. Eso pasa con un ángulo ex-scrito. Está al costado de un inscrito. Veamos ahora cuánto mille ese ángulo ex-scrito. Ese ángulo ex-scrito es la mitad de todo este arco, de A, B, APB. De todo este arco, de APB. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, mido este arco, digamos que este arco mide el 200. Su valor, el ex-scrito, mide la mitad. Cien. ¿Ya? A ver, voy por aquí a buscar el formato otra vez. Abriamos el formato, buscamos un poquito, este, la flechita para saltar. Voy por este lado. Voy acá. Ahí está, ¿no? Sigo avanzando. Acá tengo. Ah, no, sería así, ¿no? Voy aquí. Acá. En el otro. Voy aquí. El que sigue. Acá. Listo. Ya está. Ahora sí. Ya queda bien definido. Entonces, este ángulo que mide X es la mitad de todo ese arco. ¿Ya? Bien. Veamos qué sigue ahora. Porque tenemos. Aplicación. Aquí los espero. Díganme cuánto sale ese ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Ha trabajado. Ha trabajado. Chao. Un poco. Chau. 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 Gracias. 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 ¡Ah, cuántas respuestas! ¡Qué bonitas respuestas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gusto da! Todos estaban acertados. O sea, si fuera una prueba de un examen parcial, el cien por ciento va a ser el problema, por lo visto. Ese buen síntoma, ¿ya? Todos estaban acertados. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, Gómez. También, claro, tiene razón. Cuando respuestas, está bien. A ver, entonces, vamos a ver aquí cómo lo ha enfocado el que ha propuesto la pregunta. Bueno, yo haría así, ¿no? Si yo tengo 24, acá tengo 24. Me quedan 132. Si yo tengo 132, acá sería 132. Acá. Alfa sería la mitad de 132. Todo esto es la mitad. O sea, la mitad sería 66. ¿Ok? Entonces, a todos les felicito porque han hecho un buen trabajo. Está bien. Aquí tengo más respuestas. Gracias. Gracias por su respuesta. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sí? ¿Teoría o el problema? Teoría. Aquí se va a hablar de lo que es un ángulo interior. Vértices están en el interior de la circunferencia. Acá están sus lados. Acá están sus lados. ¿Cuánto mide esta medida el promedio de estos dos? De alfa con t. El promedio. El promedio me da ese valor. ¿Ya? El promedio. ¿Correcto? A ver. Su aplicación. Aquí pongo. Aquí pongo. Dice, hay alfa y evolución de beta y teta. Bueno, acá como te dan alfa depende. También alfa depende. Aquí alfa depende. Acá alfa depende. Acá alfa depende. Acá alfa depende. Creo que aquí habían puesto al revés la cosa, ¿no? Alfa depende de beta y teta. Así como teta depende de alfa y beta. No. 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 Gracias. 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 a ver entonces vamos a ver mis queridos estudiantes bueno acá teta tiene que estar en función de alfa y beta ¿no? muy bien Alex ya cambiaste entonces ahí va esto que es alfa semisuma de si con omega esto que es alfa ahí está si y omega esto que es beta que está acostado gamma más gamma este están los dos la suma de estos dos ahí está pero cuando uno suma los dos le da teta teta la suma de estos dos de aquí con estos de acá que es lo que tengo acá o sea cuando sumamos estos dos se igualan a esta operación la suma de estos dos también la suma de estos ¿no es cierto? pero cuando esto se reúne sería la suma de estos dos que acá estoy señalando esta partecita es alfa la otra partecita es beta o sea teta sale alfa más beta ¿no? entonces ustedes han visto varias respuestas y casi bueno en verdad casi todos han acertado menos uno pero finalmente yo lo hice no escuché bien prefiero que si ese teta sería reemplazado en el ángulo B como beta no teta medios y en el ángulo F también como teta medios es como que se podría escuchar ¿verdad? es un recurso es un recurso ¿no está mal? ¿ya? ok acá tenemos ¿qué más? en función también se puede deducir también en función de los aracos también se puede deducir a varias rutas y todas conducen al mismo puerto vemos ¿qué sigue después? bueno corresponde abordar el tema del ángulo exterior ahí tenemos un tipo de ángulo exterior otro tipo de ángulo exterior otro más en el primero encontramos dos secantes en el segundo encontramos dos tangentes en el tercero una secante con una tangente todos ellos todos ellos son exteriores todos ellos ¿ya? veamos ahora me imagino que lo que sigue ahorita es cuánto mide uno cualquiera de ellos aquel exterior es la semirresta de este arco con este arco ahí está la semirresta de los dos el exterior siempre será la semidiferencia de esos arcos ¿ya? el de aquí y el de acá es la semirresta ¿correcto? muy bien o sea al final entonces sale este alfa menos teta sobre dos ¿no? a ver ¿qué sigue? ejercicio cinco aquí los espero díganme esos cuántos cuántos salen es el ejercicio número cinco ¿ya? ok acá estoy observándolos mirando sus respuestas ¿ya? ¿no? Gracias. 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 Vamos a ver. Listo. Ahí tenemos dos circunferencias que son de igual tamaño. Por aquí pasa exactamente toda una recta que pasa por A, por P y por C, otra que pasa por D, por Q y por D. Esto se prolonga hasta el punto T. Este arco mide 20, este arco mide 100. Pero como son congruentes los dos, aquí al medio estos arcos son igualitos, son idénticos, o sea, teta y teta. Entonces, alfa es la sin resta de teta menos 20 sobre 2. Eso ocurre aquí, ecuación 2. Alfa es sin menos teta sobre 2, externo, acá hasta arriba. Si menos teta, teta menos 20 sobre 2. Cuando esto se suma, da 2 alfa. Cuando esto se suma, teta desaparece y queda 80 sobre 2. Se despeja el alfa y saldría, en este caso, 20 grados. ¿Ya? Un problema muy elemental, ¿cierto? Muy, muy elemental. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, continuamos. Teoría. 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 Hay un teorema. En un inscrito, los opuestos suman 180. Los opuestos son suplementarios. Se pasa en un inscrito. ¿Ya? Sigo avanzando. En un inscriptible, porque los cuatro puntos pueden estar en una circunferencia. Se llama inscriptible. ¿Ya? Cuando los cuatro puntos están en una circunferencia. O sea, tanto en el inscriptible como en el inscrito, los opuestos suman 180. En base a ello, tenemos un corolario. Esta diagonal, digamos que lo pongo así mejor. Sería por acá. Así todavía. Este lado, con esta diagonal, está formando un ángulo. ¿Ya? Ahí está su abertura. Ahora, acá tengo otro lado. Otro diagonal. Aquí aparece otro ángulo. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Estos dos ángulos miden igual. ¿Qué pasa con esto? Esta es una diagonal, otra diagonal. Estos son lados opuestos. Esto siempre pasa tanto en el inscrito como en el inscriptible. ¿Correcto? A ver, ejercicio número seis. ¿Cómo le va? Aquí los espero. Si. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, con soporte adicionado. Este ángulo está el caso de segunda es lo único. Este. Es en el hotel es pensar, que es esta GRUIT Association. Puede interpreted cuando tenían elação número 15 para decirle yo a магnraya tener. Gracias. 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 Parece que ha sido. Vamos a ver cómo estamos acá. Uh, qué bonito. Ha habido bastante chamba. Les felicito. A ver. Vamos acá. Listo. Y ya está. No. Empezamos. ¿Qué ocurrió? Esto se ha unido. Cuando eso se une, comienza a ocurrir exactamente una división de un cuadrilátero. Entonces esto con esto con esto con esto y con esto. Ya está. Voy a remarcar un poquito más ese cuadrilátero para que resalte lo que estamos haciendo. En ese cuadrilátero veo que acá tengo una desconocencia. Entonces esto que es beta está acá también. Igual ocurre en otra parte de acá. Esto que es theta también se encuentra acá. Pero beta con theta suma 150. Esto suma 150. Entonces lo que falta sería alfa que sería 30. Ya está. Se cayó el problema, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Correcto? Muy bien. A todos los que han respondido que son bastantes estudiantes les felicito que todo está bacán. A ver. Otro ejercicio. Aquí los espero. listo. Listo. Otro ejercicio. y y y y y Gracias. 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 Dos, tres, cuatro, cuatro personas. Está quedando, sigo esperando. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Tiene más? Yo creo que eso es simpático, ¿ah? Pero tiene ese pequeño truquito. Gracias. 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 A ver, entonces empecemos a ver qué hay acá, aquí, si acá, hay un copiñero de ustedes. Bueno, sí, la respuesta tiene razón Gómez, igual que Eilfe, Álvaro, igual que Álex, Contreras. Sí, vaya respuesta que han resolvido este ejercicio. Veo respuesta este ejercicio. Ahí está. Miren, el problema dice así. Es un triángulo rectángulo. Después de aquí varios vectores. Es un triángulo llamado ABC. Y acá tenemos una línea que se une con H. Acá tengo H, acá tengo Q, acá tengo P. Aquí este ángulo que estoy señalando ahorita es 45 grados. Y también por dato esto es 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un cuadrilátero que encontramos casi inmediato. Ese que está acá que voy a trazar. Acá está. Estoy trazando esa figura. Ya está. Y en este momento lo que haría es un poquito remarcar los lados de esa figura. Ya está. Ese cuadrilátero, dado que es 90, 90 opuesto suma 180, uno llama a eso inscriptible. Entonces, cuando es inscriptible, esto que es 45, porque ese es el dato que nos dan el problema, va a ser igual a este otro que es 45. Entonces queda acá también 45. Ya está. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tengo 45 y acá tengo 90, entonces esta distancia que vale A por dato también se encuentra acá. También eso vale A. Ya está. Yo tengo H vale A. Hoy vamos a realizar otro trazo. Igual que el anterior, remarcamos de esta forma. Listo. Y aquí le pongo un color. Ahí está. Entonces, acá esto mide 90, en esta esquina. ¿No? Estoy mide 90, en esta esquina. Y también acá mide 90. O sea que es inscriptible. Eso quiere decir que este ángulo que aquí estoy señalando, con ese vector, ese ángulo, también se encuentra acá. También está ahí. Entonces, tenemos nosotros ángulos entre diagonales que valen igual. Entonces, tengo acá 45. Entonces, como esto vale B más A, acá también vale A más B o B más A. Al final, sería A más A más B. O sea, 2A más B. ¿No es cierto? ¿No? Eso viene a ser. ¿Ya? Pues he cruzado dos vectores para guiarles, ¿no? Y decirles qué es lo que está pasando, ¿no? Bien. Entonces, con esto creo que ya estamos finalizando esta diapositiva. Ahora vamos a compartir otra diapositiva donde hay ejercicios. ¿Ya? Entonces, abrimos de aquí. Y abrimos el otro. Ahorita les comparto. Ahí está. Ahí está. Listo, ya estoy compartiendo este otro. ¿Ya? ¿Correcto? ¿No? ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces. ahí está la pregunta número ustedes observan el dibujo ¿no? A más B más C es la pregunta A más B más C esta pregunta que vamos a desarrollar es una pregunta que fue tomada en un parcial me falta tomar fotos no te pases debo dejar de compartir para compartir contigo y ahora se van a amarrar conmigo tus compañeros entonces muchachos me iban a disculpar pero su amigo no ha podido compartir tomar fotos a ver entonces con la disculpa de todos atendiendo a Filtrejo ¿ya? ah igual que dice Muñoz Matamoro hay que hacer el caso Muñoz Matamoro la estrella del salón dice la clase está grabada profe tiene razón a ver bueno cuando la cuando la cuando las chicas hablan hay que obedecer hermano nosotros en una familia la mujer administra la casa además baja la cabeza dice está bien está bien lo que usted diga doña entonces hacemos caso no queda otra cosa entonces estamos acá con la pregunta número 96 ¿ya? ya tengo una respuesta acabo de ver sigo esperando más respuestas ¿ok? más respuestas una respuesta ¿no? 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 Gracias. 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 Dos. Unos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7 8 ya está tenemos exactamente 8 respuestas todos han marcado la D muy bien muy bien ahí va ahí está acá se ha puesto beta acá se ha puesto M acá se ha puesto 2M acá se ha puesto N acá se ha puesto 2M entonces significa que B sería M más N ahí está M más N pero a su vez C más N 90 y A más M 90 entonces sumamos todo esto todo esto se suma al lado izquierdo igual que la suma al lado derecho y al final salía 180 porque M y N desaparecen acá tengo A más B más C y acá esto que está a la izquierda se da contra el que está a la derecha ¿no? bien a ver entonces pasamos a siguiente ejercicio ahí está ese ejercicio ese problema es conocido pero también es importante saberlo aquí espero profesor disculpe nos piden hallar un ángulo que se llama ABJ pero no hay J ¿en qué problema? aquí en la pregunta no en la que estamos ahora ay 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 quiero ver quiero ver gracias por tu pregunta creo que ay caramba lo que está pasando acá qué gracioso ¿no? ABJ sería yo creo que no es J a mí como igual con tú yo creo que es esto debería ser J ¿no? aurícula J es ese no hay otra sí pues ADC vale alfa cuánto vale ABJ está bien gracias grabando 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Todas. Son estas respuestas menoszy. Esas respuestas menos azy. Creo que tengo acá son respuestas que son las mismas respuestas. Todos sab Esas, pero al final dezy. No sé. ¿Qué pasa? Vale. ¿Se radió Randy? ya está respondiendo que sale alfameis bien a ver entonces vamos grabando lo que hemos hecho, estoy guardando para que no nos ahí va ahí está pero aquí tengo la tangente con esto se llama N se llama E en verdad que estos son idénticos estos dos ya está estos son idénticos acá también son idénticos y ya está entonces ¿qué ocurre? la suma de estos tres da 180 la suma de los tres pero la suma de todos estos que están acá da 360 acá tengo una ecuación acá tengo otra ecuación la única manera de que esto desaparezca es que todo sea por dos y luego se reste 12x menos alfa ya esto se va ¿sí? entonces como es por dos 360 menos 160 también se va entonces x al ir entonces el valor de ojo 2x igual al alfa normalmente alfa sería x sería alfa medio ¿no? claro la suma de los tres da 180 la suma de todos estos lados de acá da 360 acá está 360 más los tres entonces para que se elimine M y N debo multiplicar por dos cuando se multiplica por dos acá sería 2x se va se va se va 2x igual a alfa x sale alfa medios ¿no? listo interesante interesante otro el otro que sigue ahí está pregunta 98 92 el portero es 8 8 98 9 10 10 Gracias. Gracias. Muñoz Artokis de la clave C de la noventa y ocho. Dos K. Son la bala. Miren, ve. No le explica nada, muñoz. Mira, nomás ya sabía. Todo lo hace, ¿no? Igual hay balas que ponen la C de casa. Vamos a ver. Aquí, se despencaden hay balas. Dame, dos beans, ¿no? Ni de la mala. No van a comer que esté, no tomas advanced. Pasiliyor Gracias. 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 A ver, vamos a ver este ejercicio. Para luego pasar a otro. Ahí está. Miren, tengo un triángulo, tengo un triángulo. Esta es una altura, otra altura, otra altura. Cuando se prolonga se llama B', se prolonga se llama A', se prolonga se llama C'. Luego se dice, si sumamos nosotros de A, de H hasta A, de H hasta B, de H hasta C, eso vale K. Pregunta un perímetro. Entonces vamos a ver detalles de ese perímetro. Empieza en A, en A, va hasta C', va hasta B. Luego veo que sigue A', luego sigue C, luego acá va M'. Finalmente regresa hacia A. Eso sale. Entonces ya sé que eso sale, entonces elimino ese relleno. Remarcamos lo que hemos hecho. Digamos que sea de este color. Vamos a engrosar esto. Ya está. Miren qué haremos a continuación. Esto que mide alfa, así como está. Voy a sacar. Acá yo tengo, acá yo tengo dos alfas. No, ahí tengo dos alfas. Pero acá un pequeño detalle. Miren cuál es. Cuando uno prolonga la altura, va a ocurrir lo siguiente. Y además eso siempre va a pasar. Que... Esta distancia que está acá... Es igual a esta distancia que tengo acá. Voy a remarcar eso que hemos hecho ahorita. Ya está. Listo anterior. Un poquito lo reduzco para que no se aburre eso. Ya está. Esas distancias siempre son idénticas. O sea que... O sea que... La simetría de los dos centros respecto a esta línea se llama prima. Eso va a pasar. Ya está. Es muy sencillo. Porque si esto vale alfa, acá sería dos alfa. Es quito sale alfa igual que este. Tanto aquí... O mejor dicho, estamos frente a un terapéutico simétrico. Frente a un simétrico. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ahora igual ocurre cuando nos vamos a trabajar. cuando usamos esta distancia que se pone acá. Esa distancia aparte, que se pone allí, que ya vamos a ver que son igualitos. Ahí se movió, se movió el trazo tan mucho que estaba. Esto. Igual que esto. Igual que esto. Ya está. Aparte de eso. También. Acá está ese lado. También. Ya está. 50. Y aparte de eso. También esto. O sea que estos, estos son los mismos. O sea que si ahorita, a mí se me ocurre decir. Esto mide A. A esto yo le pongo A. ¿Ya? A eso le llamo A. También eso. Esa. Esa. Y si a esto que está acá. Yo le pongo B. Si esto se llama B. También esto se llama B. También esto se llama B. ¿Se acuerdan? Podemos cambiar de color para que se vea la diferencia entre todos ellos. Igual cubre en la parte final, ¿no? Esta distancia, igual que esta distancia. Ya está. Y además también esto igual. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué dice? Si yo le pongo C. También se llama C. ¿No? Y también se llama C. Entonces, como ustedes verán, lo que me están pidiendo sería 2A más 2B más 2C. Que es el doble de AMA más 2C que vale K. Entonces salen 2K. ¿No? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Interesante. A ver, vamos a ver el que sigue. ¿Qué cosa tenemos acá? Hace una demostración. A ver, mejor pasamos la demostración y ahí tenemos un ejercicio. Ah, es un lindo ejercicio. Ahí está, ¿no? Lindo ejercicio. Lindo ejercicio. Oye, ¿te va a dar? Oye, ¿te va a dar? Oye, ¿te va a dar? Gracias. Gracias. ¿Cuándo mirar coge acá? ¿Cuándo mirar coge ese? Gracias. Gracias. Gracias.